En el corazón de Hidalgo, concretamente en el pintoresco pueblo de Metepec, se gestó una celebración que capturaría la esencia de la región, el Festival del Cerdo y el Aguardiente. Este evento, nacido de la pasión por las tradiciones locales y el deseo de compartir la riqueza cultural de esta zona, se ha convertido ahora en un símbolo de la identidad local. La idea surgió de un grupo de visionarios locales que querían celebrar los sabores únicos de su tierra. Así decidieron organizar un festival que honrera dos de los productos más emblemáticos de la región. El Cerdo, criado con dedicación por los granjeros locales y el Aguardiente, destilado con maestría a partir de la caña de azúcar cultivada en los campos hidalguenses. El festival, que celebró su tercera edición los días 11 y 12 de mayo, fue una invitación para sumergirse en la cultura de Metepec. El gran rodeo baile que se realizó el 11 de mayo fue el preludio perfecto, con emocionantes competencias de rodeo y un baile que se extendió hasta el anochecer. La música y la danza se entrelazaron con la destreza de los jinetes y la elegancia de los caballos de alta escuela. El grupo Innova también estuvo presente para llenar la noche de ritmo y alegría, mientras que el 12 de mayo, la gran caravana de foringas y puerqueras se convirtió en una aventura inolvidable para los amantes de la adrenalina y la naturaleza. Así también se llevó a cabo la primera expo ganadera en el festival y el concurso Atínala al Peso, en el que desafiaron tanto a conocedores como a novatos en el arte de la ganadería. Sin embargo, uno de los momentos más divertidos para visitantes, turistas y locales fue el cerdo encebado y el juego de sacos, pero también el concurso de gastronomía, en el que Cristina Islas Lemus obtuvo el primer lugar con patitas de cerdo en mole rosa a la mayahuel. El segundo lugar lo obtuvo Angélica Hernández con chamorro adobado al horno con guarnición de papas al horno y espárragos al vapor. Mientras que el tercer lugar fue para Sabina Porfirio Espirión con asado de puerco. Este festival fue posible gracias a la colaboración de prestadores de servicios como la cafetería El Cabús, Glamping T-Max, comercializador de cerdos Don Huicho, La Flor Más Bella del Ejido y Crisbal Spa y Temazcal, que han creado un espacio donde la comunidad puede celebrar, aprender y disfrutar de lo mejor que Metepec tiene para ofrecer a turistas y visitantes. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.